Te cuento que las cataratas del Niágara son un grupo de cascadas situadas en el famoso río Niágara, en la zona oriental de América del Norte, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Desde que fueron descubiertas por los colonizadores europeos, se han hecho muy populares, no sólo por su belleza, sino también por ser una fuente de energía y un desafiante proyecto de conservación medioambiental. Son un lugar de turismo compartido por las ciudades de Niágara Falls, Nueva York y Niágara Falls, Ontario. Aquí el grupo caminó hasta llegar al área más cercana de las impactantes cataratas del Niágara. Ya en la zona, les entregaron unas capas plásticas para protegerse del agua, ya que en el ferry, en el que estarán navegando, llegan muy cerca de la caída de las cataratas y su cercanía, de seguro, provocará que muchos queden bien mojaditos. ¿Ya listos? Como ves, están bien animados para la aventura. Te cuento que estas impresionantes cataratas las visitan cerca de 20 millones de turistas cada año. Y es un destino típico para familias, grupos y más aún entre los recién casados que quieren pasar su luna de miel en esta zona de Canadá, que en las noches posee una magia única. Luego del recorrido, estos buenos boricuas frecuentan sobre su experiencia por estas cataratas. ¿Cómo es todo esto? ¡Dino! ¡Ay, qué señor frico! ¡Bello, bello, bello! ¡Espectacular! Más tarde y luego de visitar las cataratas, fueron a almorzar al restaurante Skylon, ubicado en lo alto de esta torre, con más de mil pies de altura sobre el nivel del mar, con una vista impresionante. Aquí los boricuas viajeros disfrutaron del rico salmón de la casa y de esta hermosa vista que se puede apreciar desde este reconocido restaurante. ¡Gracias!